Música Es una casa junto al mar, en el blanco y en el baño, la venta y el futuro para no sentir el hambre Música Los días como yo se meten, dejan de quitar su alma, y suelo como los ojos del mundo Música Esta noche me iré a ti, una casa y me iré a mí, con la foto de mi chica, no lo tengo Música 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 Música